Voy a contar la leyenda de la playa de la Lanzana. En la playa de la Lanzana hay una ermita, una antigua ermita de la Virgen. Según la leyenda, la Virgen es la Virgen de la Fertilidad y las mujeres que no consiguen quedar embarazadas van a la ermita y tienen que seguir un ritual para conseguir quedar embarazadas. El ritual consiste en estar sumergido en el mar hasta que pasen nueve olas y hay que hacerlo desde la medianoche hasta el amanecer bajo la luna llena de agosto. Y por este ritual la Virgen aparece a la mujer embarazada y la bendice para estar embarazada. ¡Gracias!